Casi toda la acción sucede dentro de los muros de un manicomio de mujeres. Yo cuento cómo era la vida de las enfermas mentales en los años 50. Había cuatro clases distintas, las enfermas pobres, las de primera clase, las de segunda clase y las de tercera clase. No tenían los mismos comedores, no comían la misma comida, no dormían en los mismos dormitorios. Es una miniatura a escala de lo que sucede en todo el país. Una sociedad clasista al máximo, donde además los vencedores consideraban razonable tener una serie de privilegios que no podía tener nadie más. Aurora Rodríguez Carballeira es una asesina, mató a su hija de cuatro disparos. Es un personaje al que yo nunca he conseguido odiar. Siempre me ha interesado mucho más lo que habría en esa cabeza de lo que la he odiado. Y he pensado muchísimo en ella. Después de haber matado a su hija, cuando la encierran en el manicomio de mujeres de cien pozuelos, empieza a hacer muñecos grandes a los que intenta dar vida. Es el doctor Frankenstein. Lo he hecho igual que a mi hija, con el poder de mi mente y de mi voluntad. Son delirios de lo que llamaríamos ahora mujer empoderada. Siempre así me ha parecido un personaje muy fascinante para contar la vida de las mujeres españolas durante la dictadura. María es una auxiliar de enfermería en el manicomio de mujeres de cien pozuelos. Cuando tiene cinco años descubre a Aurora y se da cuenta que es la persona más interesante que hay a su alrededor porque ya nunca ha salido de los muros del manicomio, porque es la nieta del jardinero. Germán Velázquez Martín es un psiquiatra español que abandona Madrid en marzo de 1939. Él vuelve a finales del 53 y aunque su madre le ha explicado muchas veces que el país al que va a volver no se parece al país que abandonó, que la dictadura lo está enfangando todo, él no se lo acaba de creer. Los años 50 fueron años muy grises. El Estado Nacional Católico intervino en la intimidad de la gente. Era peligroso leer noveras traducidas, besar a tu pareja por la calle, hacer cosas que estaban muy vinculadas a la raíz de la felicidad. Porque cuando deseas algo o cuando deseas a alguien, nada te estorba más que lo que te conviene.